Hola que tal majos y majos, soy J.Cobacrobatel y bueno, aquí os traigo un vídeo tutorial para poder compartir todas vuestras partidas en directo hechas por Twitch desde PS4 a tu canal de YouTube. Digo vídeo tutorial no porque sea difícil, porque no lo es para nada, es verdad que yo hace muchísimo tiempo que hubiera querido saber hacerlo, pero bueno, lo llamo vídeo tutorial porque es un poco la magia de YouTube, tú dices vídeo tutorial en YouTube y se ve eso como si fueran culos y tetas en Internet, así que, bueno, lo primero es que abramos nuestra cuenta de Twitter en Twitch, tenemos que configurar que Twitch almacene los directos que jugamos porque por defecto no lo hace. Entramos aquí, bueno, en el canal de cada uno, ¿verdad? Entramos aquí en las opciones de la izquierda en el caso de que no os aparezca simplemente esta flechita, bueno, justo no se ve, pero vale. Una flechita aquí arriba hace que aparezca este submenú y en la herramienta aquí, al lado del nombre de vuestro canal, o cuenta, como se llama en Twitch, en fin, entramos en las settings, aquí arriba, canales y vídeos, y con esto, habilitamos, con esta opción, habilitamos que los vídeos se almacenen, dice archivar los broadcasts automáticamente, en fin, archivar automáticamente los broadcasts, clicamos, y nada, a partir de ahora, todos los directos que hagamos que le hayan almacenados en el canal. Vamos al canal, por ejemplo, en profile, o sea, en perfil, y podemos entrar aquí directamente, si queremos, en los broadcasts anteriores, aquí vemos cada uno, si clicamos dentro, hay dos maneras de hacerlas, todas estas unas, simplemente, si clicamos dentro, en esta opción de herramientas, exportar, pum, le dais, te da, perdón, la propaganda que no es mía, vale, le dais ahí exportar, te lleva un enlace de a qué canal lo quieres exportar, lo enlazas simplemente con tu canal de YouTube, ya lo tienes de la otra manera, más rápida, de hecho, aquí en Video Manager, simplemente, justo donde hemos estado antes, pero expandimos el submenú, Video Manager, y aquí tenéis todo lo que habéis jugado, pues eso, exportar, exportar, más, también se pueden eliminar, obviamente, pero no, y editar para título, más que nada, y pues eso es todo, y bueno, tener en cuenta una cosa, haciendo esto nos ahorramos, tener que usar el espacio del disco duro de PS4, que bueno, que son 500 gigas, y en un principio dices, ole, 500 gigas, pero si cada juego te ocupa entre 20 y 50 gigas, con que tengas 4 o 5 juegos instalados, y te guste guardar algún que otro vídeo, que es mi caso, te queda sin disco duro, entonces, de esta manera, todos los directos, que ya pueden ser horas, como digo, pues, mira, 56 minutos, 55 minutos, aquí son 3 horas y 20, aquí son 2 horas y media, en fin, eso con la PS4, la verdad es que sufre, y lo bueno, pues, que no estás consumiendo nada, y desde aquí lo exportas directamente, otra de las opciones que hay, os la voy a enseñar, es que cuando le das a exportar, yo porque ya lo tengo enlazado, tienes aquí, separar los vídeos en segmentos de 15 minutos, le das así o no, entonces, por ejemplo, en este vídeo que estamos, de 2 horas y media, lo separaría en varios cachos, de 15 minutitos cada uno, pasa una cosa, no sé si va a pasar el 100% de las veces, pero yo, el primero de los vídeos, que dura 3 horas y 23 minutos, me seccionó, obviamente, en vídeos de 15 minutos, pero los últimos vídeos que deberían estar o que deberían aparecer, no están, no sé si porque la duración del vídeo es muy larga y el programa Twitch se rayó, pero bueno, esos últimos vídeos no llegaron a exportarse al canal, pero en fin, no importa qué vamos a hacer, así que bueno, por probar, hacer directos de Twitch más cortitos, porque el resto no me está dando problema ninguno, con los de 50 minutos, 60 minutos, y pues, repito, de esta manera nos ahorramos tener que estar eliminando cosas en el disco duro del PS4, que es un poco una putada. Una cosita más, en PS4 siempre que almacenamos los vídeos, los almacena una carrera de 720p, a 30 frames por segundo, aquí en Twitch no sé a los frames que irá, no sé si Twitch lo peta en frames, pero sí que os voy a decir una cosa, aquí la calidad del vídeo no depende de la calidad del vídeo de tu consola, obviamente, depende de con qué calidad puedas subir las partidas a tu canal, o sea, si tienes una conexión no muy decente, la calidad con que se suba el vídeo a Twitch es la calidad con la que tú vas a exportarlo a YouTube, o sea, si tienes, como digo, mala calidad, cuando lo reproduzcas aquí y le des a Play, pues verás muchos píxeles en pantalla. En mi caso es prácticamente 720, o sea, cuando entramos en los vídeos, como digo, prácticamente 720p, ya depende de cada uno que piense, razone, y si le compensa hacerlo de esta manera por Twitch, que ya digo que es súper rápido y cómodo, pues ahí lo tiene. Por cierto, un saludo especial a Paco, que en uno de mis vídeos me dijo, oye, tío, ¿por qué no exportas los vídeos de Twitch? Y le dije, es que no tengo ni idea de cómo se hace, si... En fin, la verdad es que se tomó la molestia de dejarme un link y así es como aprendí a hacerlo, y bueno, pues aparte de los debriefings que estoy haciendo todos los días después de jugar a Metal Gear, y aparte de los directos íntegros, sin cortes, que estoy subiendo, como veis, una hora cuarenta, dos horas cincuenta, tres horas cuarenta, dos horas, aparte de eso, pues, gracias a esta manera estoy subiendo vídeos cortitos para que cada uno, pues, pueda ver la misión que le interesa en 15 minutitos. Repito, gracias Paco, tío, porque la verdad es que me viene muy bien eso, y en mi caso los vídeos se vienen en calidad 720p. Así que, bueno, like, comentar, favoritos, sabéis que la suscripción aquí al canal de YouTube es totalmente gratis, y además estamos en Twitter, en Facebook, en Twitch, en ask.fm, y esto es simplemente el logo de mi partner, TGN, que no peta mucho. Pues nada, majas y majos, yo espero veros en próximos vídeos, y nada, y id con Dios.